Buenos días, bonita estampa mañanera, día excelente, barquitos pescando calamar y los grandes que vienen de pesca en sardina, muy bien, a disfrutarlo. Para que dure todo el día. Bien, déjame en el sitio, Carlos, déjame en el sitio, ahora te voy a dejar, muy bien, está nerviosa, nada, no pasa nada. A ver, aquí, vaya falditas que tienes, eh, con la falda remangada, ahí estás bien, estás contenta, ala, ahí la dejo, me lavo las manos y arrancamos. Hoy vamos a cocinar unos guisantitos tiernos, frescos de la temporada, con unas setas de primavera y un huevito escalfado. Un plato tradicional, exquisito y muy de temporada, muy de temporada. Vais a ver, el guisante y las setas de primavera son de ahora, ahora es la época fantástica. Lo mismo para el guisante que para las setas de primavera. A las setas de primavera también le llaman susas, perrochicos. Y son estas setitas blanquitas, más tirando amarillitas, tiernas, mirad, ¿veis? Son una maravilla. Silvestres, eh, están en los praos verdes y son muy apreciadas. Si no tenéis setas de primavera, sisas o perrochicos, como llamamos nosotros, podéis hacerlo con cualquier otra seta también, unos mismos champiñoncitos. O los guisantes solos, eh. Pero yo creo que con esas sisas vamos a enriquecer hoy estos guisantes. Los vamos a enriquecer. Bueno, estamos en el mejor momento para visitar el Valle del Jerte. El Valle del Jerte, yo qué sé la cantidad de miles y miles y miles de cerezos en flor. Esta es la semana que están más en flor. Este año han tardado un poquito más en florecer porque los tiempos han sido malos. Pero es un espectáculo, yo creo que mundial, mundial. Y luego os nombraré porque son 11 pueblos los que recoge el Valle del Jerte, eh. Mirad, tengo las dos cebolletas que voy a pochar. Tengo los guisantitos, ¿veis qué guisantito pequeñito? Este es de aquí, de ahora, de la zona, eh. Es un guisante tierno que en unos 10 minutos se cuece. ¿Veis qué bonitos son, eh? Bueno, pues entonces lo primero que voy a hacer es pochar las dos cebolletas. A mí me gustan mucho los guisantes, pero primero suelo pochar cebolleta. Cebolletas tiernas, picaditas, picaditas y pochaditas. Antes de añadirle los guisantes, un poquito de sal y un poquito de agua. Pero primero vamos a pochar las cebolletas. Allá voy. Dos, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, suficiente. Así. Vale. Encendemos el fuego. Ahí. Cogemos las dos cebolletas. Apartamos esto. El cuchillo cebollero. Como no, nunca mejor dicho, eh. Para las cebollas, el cebollero. Le quitamos las puntitas, así. Y así. Las durezas, fuera. Estos no les voy a quitar la parte de fuera porque ya lo tienen finito, finito. Cortamos lo más fino que podamos. Para que luego ni se note al embocar. ¿Eh? Cortamos finito. Bueno, hay algunos que no les importa encontrarse con trocitos de cebolla. Pues cortáis un poco más gordito y no pasa nada. Pero yo os recomiendo que sea finito. Así. Ahí. Cortamos fino, fino, fino. Filipino. Perfecto. Pues a ver, tengo apuntados los pueblos del Valle del Jerte. El 70% de las cerezas que se producen en el Valle del Jerte se exportan. El 70%. Que ya es, eh. Y los pueblos, os los voy a leer, que los tengo ahí en una pizarrita chivata que tengo ahí en la esquina. Mirad. Los pueblos son Barrado, cabezuela del Valle, casas de castañar, el torno, jerte, navaconcejo, piornal, cebollar, rebollar y tornavacas. Once pueblitos. Yo estoy para ir. Para ir. Mi mujer me tiene avisado. Carlos, no lo podemos perder. O sea que le debo esta excursión a mi mujer, a Luis. Sí. Me la está pidiendo hace tiempo ya. Hasta ahora no he podido, pero a ver si este año puedo asomarme y si no, tendré que dejarlo para el año que viene. Cuidado. La cebollita. Adentro. Cebollita. Adentro. Sí. Así. Le voy a poner solamente una y media. Me parece suficiente con lo que hay aquí. ¿Veis? Sí. Esto vamos a dejar pochar, pero no mucho, que no se queme. Pizca de sal. Ya tiene el fuego suavecito. Recojo esta media cebollita que me queda. La reservo aquí. Limpio el cuchillo y la tabla. Y nos vamos a verle a Inua. Vamos allá. Pero primero, vamos a dejar esto, como me gusta dejar a mí las cosas, limpias y ordenadas. Así. Ahí. Para la vuelta que lo tengamos todo ordenadito, ¿verdad? Venid conmigo. A Inua. Hola, Carlos. Hola, Inua. ¿Qué tal? ¿Qué veraniega? Claro, ya de viernes, de nuevo. Bien, perfecto. Bueno. Vamos allá. Pues hoy tenemos un 65% de hortalizas y verduras, así que respetamos las recomendaciones nutricionales de sobra, porque tenemos guisantes que en sí son legumbres, pero como son guisantes frescas, nutricionalmente se parece más a las hortalizas y verduras. Perfecto, guisante fresco. Muy bien. Eso es. Bien, también respetamos las recomendaciones nutricionales de proteína animal, en este caso el huevo, y tenemos un 25%. Y en cambio tenemos ausencia de hidratos de carbono en la receta de hoy, así que lo vamos a acompañar con un buen trocito de pan y así conseguimos un 10%. El pan no tiene que ser un acompañante, sino un alimento más en nuestra receta, porque nos aporta hidratos de carbono que nos dan energía, proteínas vegetales, vitaminas, minerales, fibra, de todo. Y sin pan, ¿qué hacemos con la mano izquierda? Yo ya además va el huevo escalfadito, un poquito allí. Es como que hace falta, ¿verdad? Algún barquito habrá que hacer. Hombre. Y por la noche la doctora nos recomienda cenar pasta con verdura y pescado. Perfecto, pasta, verdura y pescado. Bien bueno, ¿verdad? Muy bueno. Pues eso es todo, Carlos. Gracias, Ainhoa. Bueno, Chapeldon. Venga. A tope. Hasta luego, Ainhoa, gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con lo nuestro. Le subo ahora un poquito el fuego, que ya estoy atento aquí. Mirad, cuando ya... ¿Veis? Se está pochando esto. Termino de desgranar los guisantes que me quedan por aquí. Así. Ahí. Ahí. Muy bien. Esto es bonito también cuando... Hay veces que te lo venden desgranado. Y cuando no te lo venden desgranado, te sientas en casa tranquilamente. Yo me suelo sentar con el delantal. En una silla pongo aquí, cri, 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 cri. Y aquí los voy desgranando como lo hacían las abuelas antes. Y en media hora desgranas un montón de guisantes. Estos pequeñitos, los primeros suelen ser un poco más caros. Pero luego ya ahora explota toda la huerta y se ponen bien de precio. ¿Veis los guisantes? ¿Qué los guisantes son más grandes? También son buenos. Pero aquí este guisante. Y luego hay otro más pequeñito que le llaman aquí guisante lágrima. Que es el que utilizan en los restaurantes finos y así. Y es mucho más pequeño que este. Bueno, ese sí que sale muy caro. Pero a ese, pues que lo den los restaurantes de lujo. O los bares que dan platos de lujo. Pero nosotros en casa tenemos que hacer las cosas que estén en un precio que no sea caro. Bueno, lo tengo pochadito. Añadimos, mirad, todos los guisantes. Así. Le ponemos un poquito de agua. Vamos allá. En este mismo bol. No mucha. Como medio vasito de agua. Le ponemos tapa. Ahí. Y yo creo que unos 10 minutos lo tenemos. 10-12 minutos los tendremos cocidos. Bueno. Pues yo creo que vamos a esperar un poco. Porque luego voy a escalfar estos 5 huevos. Y estas setitas las salteo y las pongo al final. Dejadme que se me hagan los guisantes que esto luego está en un boleo. Tengo los guisantes al punto. Mirad. Ahí los pongo. Aquí pongo esta sartén. Y aquí tengo el agua para escalfar los huevos. Vais a ver qué acontecimiento. Para escalfar los huevos, el agua hirviendo. Sal. Y uno por uno. Vamos aquí largando los huevitos uno por uno. Ahí. Ahí. Despacito y buena letra. Estamos escalfando huevos que se escalfan como en 3-4 minutos. Vamos a poner los 5 huevitos. Por si hay alguno que se rompe y si no, que se aprovecha todo. Lo pongo así. Y así. Bien. Esto orgánico. Esto retiro. Algunos ponen vinagre al agua para escalfar los huevos para que se recojan las claras. Pero si los huevos son frescos, no le hace falta más que sal. Las setitas, estas grandecitas. Simplemente trocearlas así un poco con la mano. Esto se hace con la mano. Nunca se corta con cuchillo, las grandes. Y las pequeñitas, tal cual, en enterito. ¿Cómo están? Las voy a saltear. Ahí. Con su pizca de sal. Para poner por encima. Esto le da una chispa impresionante. Los huevos ya se están escalfando, como veis. He hecho mano de una espumadera. Ponemos esto aquí. Y aquí pondremos... Ah, por cierto. Se me había olvidado nombrar dos pueblos del Valle del Jerte. Cabrero y Valdastillas. Perdonadme. Los tenía aparte apuntados y digo, uy, 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 los de Cabrero y Valdastillas me van a poner una denuncia. Perdonadme. Yo soy muy cariñoso con todo. A veces me despisto. No tiene que hacerse mucho. El huevo escalfado tiene que ser, la yema tiene que estar jugosita, ¿eh? Dejarme que se me ponga... Me falta un minutito, un minuto y medio. Esto también ya casi lo tengo. Enseguida estoy... Lo presento y listo. Estoy quitándole aquí a los huevos escalfados las esquiritas, ¿veis? Así. Lo redondeo un poquitín. Quedan más curiosos. ¿Eh? Así. Ahí. Ahora, con una espatulita. Bueno, hablando del jerte, Mabel, me acaba de pasar la información. Hay más de millón y medio de cerezos en flor ahora mismo. Millón y medio. Qué riqueza, ¿eh? Qué maravilla. ¡Oh! ¡Oh! Un saludo cariñoso a todo el valle del jerte. Cuidan mucho el producto. Eso es importante. Eso es importante. Me falta poner los perros chicos, las sisas salteaditas. Aquí por encima. Les voy a poner una pizca de sal, siempre al huevito, así. Un poquito el agua tenía, pero... Un poquito de salecita. Y un poco de pimientita. Le da chispa. Ahí. Ahí. Vale. Ahora los perros chicos, mirad. Bueno, y ahora viene Martín Berasategui. Ya sabéis que cada 15 días viene Martín y nos da espectáculo con sus platos. Auténtico espectáculo de alta cocina. Uno de los grandes de la cocina mundial, Martín Berasategui. Estamos orgullosos de tener entre nosotros y me imagino que todos nosotros también. Bueno, voy a presentar la cazuela sin entero. Podríamos presentar por raciones en cazuelitas, que también queda bien, pero en una mesa de casa, esto está perfecto. Ahora con una espumadera, un huevito, unos guisantitos, unos perros chicos y a gozar. Lo presento aquí mismo, mirad, ahí. Y Martín, vete asomándote, que lo mío lo tengo para entrarle. ¡Muy, qué rico! Muy buenas Martín. Muy buenas Carlos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer mi escalope de pollo con una salsa de mostata y unas patatas asadas. Perfecto. Vamos a arrancar con las patatas asadas. Vale. En este caso tenemos estas patatas nuevas. A este tamaño de patata lo que hacemos es echar un poquito de sal. Muy bien. Y un poquito de mantequilla. Y lo que hacemos es cerrar. Envolver y cerrar bien. Eso, cerrar bien. A mí me suele gustar arrancar por las esquinas y al final el centro. ¿Estas patatas en cuánto tiempo se nos hacen? Tenemos el horno previamente calentado a 180 grados y 40 minutos para esta patata suficiente. 40 minutos. Eso. Vale. Luego, si la patata es más grande, más tiempo. Perfecto. Vamos al horno. Carlos. Vamos a ver. Aquí vamos a ir a por la salsa de mostata. Vale. Aquí tenemos 100 gramos de cebolla y 60 gramos de mantequilla, que aquí yo lo tengo pochando bien 10 minutos. Vale, pues esto ya te lo pico de aquí. Eso, retiramos. Y aquí tenemos esto. Y le añadimos 150 gramos de fino hasta reducir a seco. Hasta reducir a seco es que es que se quede sin líquidos, ¿no? Es que se quede sin este líquido que le hemos echado. A base de reducir va a ir perdiendo el líquido que le hemos echado hasta que se quede a seco. Vamos a esperar. Eso. Esto ya ha reducido, ¿eh? Ya está a seco ya. Todo el fino ha reducido. Todo el fino ha reducido. Y, Carlos, ahora le echamos 300 gramos de un buen caldo. Perfecto. Y dejamos hirviendo hasta que pierda un cuarto de su volumen. Vale, que serán unos 10 minutos más o menos. Unos 10 minutitos. Perfecto, pues esperamos. Ya ha reducido 10 minutos con el caldo. Ahora, siguiente paso, Martín. El siguiente paso es echarle 20 gramos de zumo de limón. 20 gramos de zumo de limón. 20 gramos de mostaza. Le añadimos así. Muy bien. Pásame la tacita. Vale. Y, por último, 150 gramos de nata. Y toda esta mezcla la dejaremos hirviendo durante otros 10 minutos. Perfecto. ¿Eh? Pues esperamos que merece la pena. Bueno, Martín, siguiente paso. Siguiente paso. Ha hervido ya los 10 minutos. Ha reducido. Y echamos todo. En una batidora. Perfecto. Le añadimos los 10 gramos de mostaza de grano. Mostaza de grano. Muy bien. Y le añadimos 40 gramos de mantequilla. ¿Eh? Perfecto. Y le damos a máxima potencia. Máxima potencia. Trituramos. Y colamos. Perfecto. Ya tenemos todo. Nos faltan los escalopes de pollo. Bien. Y ya sabes, la tradición nos manda que un escalope es harina, huevo y pan rallado. Sí. Y en este caso vamos a hacer harina, huevo y vamos a hacer algo especial. Tenemos aquí 50 gramos de harina de almendra. Almendra, vale. 50 gramos de queso rallado. Muy bien. 50 gramos de pan rallado. Muy bien. Y 50 gramos de jamón ibérico en daditos pequeños. Todo en partes iguales a 50 gramos cada cosa. Esto lo mezclamos bien, bien. 50 gramos de harina, de pan rallado, 50 gramos de queso rallado, 50 gramos de jamón. Eso. Y luego, aparte, tenemos aceite con un ajito que nos está chivando. Ya está chivando el aceite que está al punto ya. Y aquí ya hemos mezclado todo esto bien. Y colocamos todo en orden. Lo que hacemos es... A mí no me suele gustar echarle sal a esto. Porque el jamón le dan el punto, ¿no? El jamón y el queso ya le dan el punto. Entonces lo que hacemos es pasar bien. Los cuatro. Y lo que hacemos es pasar por huevo luego. Y a mí me suele gustar luego coger, como vas a ver ahora... ¡Ay, qué buen rebozado! Martín, qué buen rebozado este. Así. Y luego me suele gustar aplastarle con la... Ya le aplasto yo. Tú vete empatando aquí. Vale, perfecto. Yo lo aplasto aquí bien. Y yo voy a echarte los dos últimos. Y los vamos a echar ya a la sartén. Ya a la sartén, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uno. Dos. Y ahora el tercero y el cuarto. Muy bien. Y lo que haremos es tenerlos un minuto por cada lado. Un minuto por cada lado. Así. ¿Ya te hago sitio aquí? Eso. Un minuto por cada lado. Y tenemos ya los escalopes. Eso, los escalopes. Pues esperamos este minutito de cada lado. Bueno, Carlos, ya tenemos ya todo para acabar el plato. Para montarlo ya. Para rematar ya. Tenemos los escalopes, la salsa de mostaza y tenemos las patatas recién asadas. ¿Cómo presentas? A ver, enséñales cómo presentas la patatas ahora. Yo lo que hago es abrirla por el medio y luego le abro así para que... Ah, le aprietas para que se abra. Le aprieto para que se abra. Y lo que hago es ponerle un poquito de queso mascarpone. Ah, ya ves, ¿eh? Así, vea. Un poquito de plan sencillo en el medio. Así, para llevar de aquí. Ponemos aquí el queso mascarpone. Pásame esto y así te quito los termos. Yo te voy a echar un poquito de cebollino picado, Carlos. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Le vamos a echar unas gotitas de aceite de oliva virgen. Perfecto. Yo le pongo el aceite. Entonces, yo aquí le voy a echar la salsa de mostaza a estos dos cuencos. Uy, qué buena presencia. Así. Dos de salsa de mostaza. Muy bien. Vamos a poner entonces un par de escalopes por persona. Este mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Así. Vamos a poner como dos patatas en el centro. Y vamos a poner dos raciones de la salsa de mostaza. Una para los escalopes y otra para las patatas. Y ya lo único que nos queda es coger y vamos a decorar un poquito. Muy bien, te quito esto. Con unas flores de ajo que le van a dar ese toque especial que le viene muy bien al escalope. Qué rica son esas flores con saborcito a ajo, ¿eh? Hombre, finas, elegantes y sutiles, ¿eh? Mira, yo creo que ya con esto vamos a rematar como súper bien estos escalopes con la salsa de mostaza. ¿Qué te parece? Perfecto el plato, Martín. Esto es un plato, pero con mucho ñam, ñam, ¿eh? Mucho, ¿eh? Muy bien, muy bien, Martín. Nada, pues el plato ha quedado perfecto. Una vez más, felicitarte. Y decirles a todos que dentro de 15 días estarás otra vez aquí. Con mucho garrote. Perfecto. Y yo el lunes me tenéis aquí, en Antena 3. La antena del ñam, ñam. Ahí estás tú.